Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu amigo Héctor Luna de Smart Web Media y estamos en la parte 2, que es la parte técnica de cómo hacer o cómo crear un podcast. Si quieres revisar qué es un podcast y para qué te puede servir, puedes ver el anterior video. Pero te voy a hacer un resumen rápido. Un podcast es crear contenido de valor partiendo de audio. Entonces, para que, por ejemplo, la gente a la que tú quieras impactar, darle valor, darle algún tutorial, algún curso de algo, lo pueda tomar, por ejemplo, cuando está manejando, cuando está haciendo gimnasio, cuando está caminando, que no necesite estar viendo una pantalla. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo es que se hace. Fíjate bien, ¿eh? Vamos a empezar. Primero, entras al buscador de Google y vas a buscar algo que se llama Ancho. Aquí en Ancho es la herramienta que te va a funcionar para hacer el podcast. Entonces, mira, aquí ya tengo el mío. Para crearlo es muy fácil. Entras, te va a pedir que pongas una contraseña, te va a pedir que pongas un correo o un celular y ya. Eso es muy sencillo. Pero lo que te quiero mostrar es, mira, fíjate bien, cuando tú ya tienes tu contenido, por ejemplo, vas a decir, voy a dar un curso de cómo, por ejemplo, cómo hacer una pintura al óleo o cómo es la mejor manera de hacer una rutina de ejercicio o cómo me puedo empoderar. Lo que sea, no importa. Entonces, te vas aquí y le das aquí nuevo episodio. Y le vas a dar aquí crear nuevo episodio. Y fíjate bien, es una maravilla porque lo único que tienes que hacer es grabar. De hecho, hay una versión de una app de esto para que te lo vayas haciendo. Entonces, lo único que tienes que hacer es apretar aquí, empiezas a grabar. Te recomiendo que comiences hablando quién eres, diciendo de qué vas a hablar. O sea, una presentación breve y ya preparas tu audio. Que sean audios, recomendablemente, si vas iniciando, hazlos cortos. O sea, es un, por ejemplo, aquí haces un episodio y que tenga cinco, cinco. Tu, cada uno de tus episodios tiene cinco capítulos de dos minutos. Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Y aquí tú puedes ir viendo, por ejemplo, los audios que vas grabando. Sí, te los vas respetando aquí por fecha y tú les vas a cambiar nada más aquí el nombre. Luego, las transiciones. Mira, por ejemplo, aquí tienes una de, entre cada, entre cada audio tú le puedes poner esto. Mira, por ejemplo, este. O este, de un segundo. Tienes, tienes que ir probando y viendo. Tú vas viendo cada uno de estos cómo funciona. Si te gusta, no te gusta. Y lo vas poniendo. Entonces, ya al final, mira, fíjate, viene. Al final. Tu, tu podcast va a quedar así. Mira, por ejemplo, al momento que yo lo hice, únicamente le subí una foto. Le expliqué qué era lo que tenía, de qué se trata mi podcast. Mira, aquí está. Podcast name. Héctor te ayuda. Smart words. De qué voy a hablar. De qué categoría. Y subes una foto. De verdad que es súper, súper sencillo. ¿Verdad? Mira, por ejemplo, aquí. Vamos a poner el mío. El, el, el YouTube. Mira, por ejemplo, aquí el YouTube. Te metes a YouTube. Si quieres saber cuál es el, el, el canal. Si no me equivoco. Aquí está. Entonces, es SmartWeb MediaX. Copias así. Aquí está, mira. Copias la URL. Lo pones aquí. Aquí. Facebook. Aquí le vamos a poner. Column IP. Y sale. Fíjate bien, eh. Vamos a ver aquí. Y cada uno de estos. Ya tiene. Su. Su. Su propio. Mira, aquí lo puedes conectar a Twitter. ¿Verdad? O sea, la idea es que tú hagas esto básico. Explicas cuál es. Y ya. Entonces, mira. Vamos a, vamos a ver cómo quedó. Nuestro podcast. Automáticamente, no tienes que hacer nada, eh. Automáticamente se va a todas las plataformas. Entonces, aquí puedes ver el sitio público. Y mira. Apple. Breaker. Google Podcast. Overcast. Pocket Cast. Radio Public. Spotify. Y los. Para que subas como un blog. Que se des. LRSS. Y mira, ya viste. Yo ya tengo aquí una serie de. De podcast que he subido. Y ya voy observando. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Así de fácil. Entonces, cualquier cosa. Suscríbete. Coméntame. Pregúntame. Y estamos para ayudarte y servirte. Hasta pronto.